Soy Samuel, vengo de Cádiz y vengo a bailar. Yo en la danza empecé a moverme por mis padres, por el que tenían una escuela, y yo vi la danza desde que nací, desde pequeño, y luego empecé a moverme más por el estilo que hago hoy, que es el popping, por Michael Jackson, lo primero, y un hombre que se llama Matcha, que hace el robot. La verdad que nosotros ese estilo de danza no lo conocíamos, no sabemos de dónde habrá salido, pero a algún sitio tiene que venir, porque él se ha criado con danza española. Al haberse dedicado a la danza, han valorado siempre lo que he hecho, y siempre han estado conmigo así, y lo que yo quisiera con la danza, ellos conmigo a tope. No hay dos actuaciones iguales mías en ningún lado, porque aunque lleve la misma música, improviso, entonces no va a salir nunca igual, y eso también es una cosa que a mí me hace sentir mucho el presente, y eso está guapo. Creo que el jurado que hay aquí es un jurado artista, y eso a mí me hace sentir muy a gusto. Creo que lo que yo hago no es baile, es arte, entonces creo que el arte llega, y llega en general, pero a un artista le llega más.